Problemas de salud, no me sentía bien, no me dejaban los médicos coger el móvil, estuve hospitalizada un montón de meses. Se ha dicho que estaba en un centro de desintoxicación, se filtraron hace no mucho unas imágenes en las que parecía estar en una clase de baile, se la ha llegado a dar por muerta e incluso se ha dicho que todo este paréntesis público se debía a su participación en la tercera entrega de La Isla de las Tentaciones que se estrena en cuestión de un mes. Marina ayer volvía a sus redes sociales después de un largo parón en su vida pública, dispuesta a aclararlo todo y consciente de que su desaparición ha causado un fuerte revuelo. Juro que con todo lo que me ha pasado solo puedo decir que gracias a Dios estoy viva, gracias a Dios estoy bien. Me ha costado mucho salir de lo que estaba metida, en plan de la situación de salud en la que me encontraba. Y nada, me siento un poco rara ahora mismo y tal en Instagram, la verdad, me siento como que he perdido un poco mi esencia porque hace muchísimo tiempo ya que no estoy por aquí pero lo voy a intentar recuperar poco a poco y... Música Música